Nombramiento Antonio Martín, nuevo presidente de la ACB. El que fuera jugador del Real Madrid sucede en el cargo a Francisco Roca. Antonio Martín es el nuevo presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, ACB. Así lo ha determinado por unanimidad la Asamblea General de la ACB, reunida este lunes en Barcelona. El que fuera pivo de estudiantes y Real Madrid se convierte en el séptimo mandatario de la institución en sus 36 años de historia y el primer exjugador que ostenta el cargo. El hermano del fallecido Fernando Martín, el primer jugador español que compitió en la NBA, que al margen de su actividad en las canchas y posteriormente en los despachos ha desarrollado su carrera en negocios relacionados con el deporte, la tecnología, la banca y la televisión, ha mostrado su satisfacción, por tener la oportunidad de regir una organización, de la relevancia de la ACB, y ha dado las gracias a los clubes por la confianza depositada en su persona, prometiendo que se pondrá a trabajar de inmediato en impulsar el desarrollo de la ACB y de la Liga Endesa durante los próximos años. Nacido en Madrid en 1966, Antonio Martín formó parte durante 14 campañas de la élite del baloncesto español, vistiendo en 62 ocasiones la elástica de la selección española. Formado en el Colegio San José del Parque, tuvo un breve paso por el estudiantes, equipo con el que debutó en la máxima categoría del baloncesto español en el curso 1982 a 1983. Un año después fichó por el Real Madrid, clube en el que desarrolló la práctica totalidad de su carrera hasta su retirada en 1995. Un total de 13 campañas interrumpidas por su paso por la estadounidense Universidad de Pepperdine en la temporada 1986 a 1987 en las que conquistó 5 ligas, 4 copas del Rey, una Supercopa, una Euroliga, dos Recopas y una Copa Corac. A esos éxitos sumó la medalla de bronce con la selección española en el Eurobásquet de Roma 1991, torneo en el que fue escogido dentro del quinteto ideal. Renovación tras su retirada como jugador, Antonio Martín siguió vinculado al deporte al que consagró su vida. Dirigió la sección de baloncesto del Real Madrid entre 2005 y 2009. En 2010 asesoró a la ACB en la firma del primer contrato televisivo de gestión global de los derechos internacionales de la competición. El madrileño sucede en el cargo a Francisco Roca, que presidió la ACB entre 2014 y 2017. Su nombramiento profundiza la renovación de la institución, tras la elección el pasado 26 de marzo de José Miguel Calleja como director general y completa la nueva cúpula directiva de la ACB, el Breogan y el Manresa, nuevos clubes ACBA. Además del nombramiento de Antonio Martín, la Asamblea General de la ACB ha aprobado la admisión del Café Scandelas Breogan y el Baxi Manresa, por lo que ambos son ya oficialmente clubes de la ACB y participarán en la Liga Endesa 2018-19. Ambos clubes habían logrado plaza de ascenso desde la Aleboro la pasada temporada y presentado la documentación y cantidades necesarias dentro del plazo para su inscripción en la competición, siendo esta analizada favorablemente por los auditores y aprobada de forma unánime por la propia CB. La presencia en la Liga Endesa del Baxi Manresa y del Café Scandelas Breogan supone el retorno a la competición de dos clubes históricos que acumulan 2.174 partidos en la élite del baloncesto español a lo largo de su historia. El Baxi Manresa es el sexto club con más partidos, 1.414, entre Liga Nacional, 344, y ACB, 1.070 y es uno de los únicos siete clubes que se ha proclamado campeón de Liga, precisamente hace 20 años. Por su parte, el Café Scandelas Breogan es duodécimo en la tabla histórica con 760 encuentros, producto de 156 en Liga Nacional y 604 en ACB. En su caso, vuelve a la máxima categoría del baloncesto español a 12 años después de su descenso deportivo. La ACB comenzará el 27 de septiembre y la Copa se jugará del 14 al 17 de febrero. La Liga Endesa dará comienzo el 27 de septiembre, la Supercopa se jugará el 21 y el 22 de ese mismo mes en Santiago de Compostela. y la Copa del Rey entre el 14 y el 17 de febrero de 2019, según se decidió este lunes durante la Asamblea General de la ACB celebrada en Barcelona. El pistoletazo oficial de la temporada será la Supercopa Endesa, que se disputará en Santiago de Compostela, con el Monbus Obradoiro como anfitrión, y la participación del FC Barcelona-Lasa campeón de la Copa del Rey, Real Madrid, campeón de la Liga Endesa y de la Euroliga, y el Quirol Bet-Basconia, que disputó la final de la ACB. La fase regular de la Liga dará comienzo el jueves 27 de septiembre y la primera jornada se alargará hasta el domingo 30. La jornada 17, última de la primera vuelta y en la que se definirán los participantes en la Copa del Rey, se disputará el 20 de enero, mientras que el final de la Liga regular será el 25 de mayo. El calendario incluye dos jornadas intersemanales, la segunda y la trigésimo primera, los playoffs por el título se iniciarán el 30 de mayo, y la conclusión del campeonato, si se apuran todos los partidos posibles, se cerrará el 28 de junio.